Hoy, en el momento en Cristo, conocerás la vida de Santa Beatriz de Silva, una mujer que enfrentó la mortal envidia de una reina y vivió para convertirse en la fundadora de una orden religiosa, dedicada a uno de los mayores misterios de la fe, la Inmaculada Concepción de María. Santa Beatriz nació en Portugal, en el seno de una familia noble, y era conocida por su extraordinaria belleza y sus impecables virtudes. Sin embargo, esa misma belleza y su bondad le ocasionaron un destino sombrío. Cuando fue llamada a la corte de Castilla para servir a su prima, la reina Isabel, el resplandor de Beatriz despertó un odio mortal en el corazón de la soberana. Dominada por los celos, la reina tomó una terrible decisión, Beatriz debía desaparecer para siempre. En una noche oscura, fue encerrada en un cofre, sin esperanza de sobrevivir. Pero, en ese momento de desesperación, Beatriz tuvo una visión que lo cambiaría todo, la Virgen María se le apareció, trayendo consuelo y un propósito divino. María le anunció que, en tres días, sería liberada milagrosamente y que fundaría una orden en honor a la Inmaculada Concepción. Lo que parecía ser el final se convirtió en el llamado celestial que transformaría su vida y la de muchos. Hoy, acompañarás esta historia de fe, sacrificio y superación, y descubrirás cómo una joven, amenazada por la propia familia real, encontró fuerzas para cumplir su misión. Santa Beatriz es un testimonio vivo de que el sufrimiento no es el final, sino que puede ser el comienzo de un propósito mayor. Santa Beatriz nació en 1424, en la ciudad portuguesa de Campo Mayor. Descendía de familia real y se llamaba Beatriz de Silva. Fue agraciada con una sorprendente belleza física y grandes cualidades morales. Fue educada por los franciscanos, quienes despertaron en su corazón una fuerte devoción a Nuestra Señora. Desde niña, Beatriz rezaba para que la Iglesia proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción de María. La belleza, las virtudes y la devoción a María serían determinantes en el camino de Santa Beatriz. Cuando su prima, Doña Isabel, reina de Portugal, se casó con Don Juan II de Castilla, Santa Beatriz la acompañó como dama de honor en la corte de Castilla, región que hoy forma parte de España. Por su belleza, simpatía y nobleza, Beatriz pronto se convirtió en la preferida y admirada por todos en la corte. Sin embargo, Beatriz cultivaba un amor cristiano hacia las personas y no se dejaba llevar por las pasiones mundanas. La reina apreciaba que su dama de honor fuera elogiada y querida por todos. Todos hablaban de la joven Beatriz, hermosa y carismática, atractiva y virtuosa. Sin embargo, con el tiempo, Doña Isabel empezó a ver en Beatriz a una rival. Los telos se instalaron en el corazón de la reina de manera irreversible, tanto que, después de algún tiempo, decidió matar a Santa Beatriz por asfixia. Fue así que, en una noche infortunada, la reina llevó a Santa Beatriz a la parte subterránea del palacio y la enterró viva en un cofre que se encontraba en el lugar. En la mente de la reina, el problema estaba resuelto. Aparentemente, la muerte era segura en el camino de Santa Beatriz. En el momento más alto de su angustia, encomendó su alma a Dios y, en un acto de amor y comprensión, también pidió perdón por la reina. Santa Beatriz lamentaba estar a punto de morir sin recibir los sacramentos, pero aceptó la proximidad de su final. Sin embargo, aquello que parecía el fin se transformó en el gran llamado de Santa Beatriz. De repente, una gran luz brilló en ese oscuro cofre, y Santa Beatriz vio a la Virgen Inmaculada con el niño Jesús en brazos. Nuestra Señora vestía un hábito y escapulario blancos, y sobre sus hombros llevaba un manto azul celeste. En su cabeza brillaban doce estrellas. Entonces, María le dijo, Hija mía, ¿ves el hábito que llevo? Pues bien. Al cabo de tres días serás liberada de esta prisión y fundarás una orden religiosa en honor a mi Inmaculada Concepción. Al cabo de tres días, todos comenzaron a notar la ausencia de Santa Beatriz en la corte. Entonces, su tío, don Juan de Meneses, fue a ver a la reina para preguntar por su sobrina. La reina, furiosa por la pregunta, lo llevó hasta el cofre, esperando encontrar un cuerpo en descomposición. Sin embargo, al abrir el cofre, la sorpresa fue inmensa, Santa Beatriz estaba hermosa, sonriente y con una luz celestial iluminando su rostro. La reina se aterrorizó. Santa Beatriz se arrodilló a los pies de la reina y pidió permiso para salir de la corte e ingresar a un convento. Santa Beatriz partió entonces al convento de Santo Domingo, en Toledo. Su meta ahora era prepararse en silencio y oración para la gran misión que Nuestra Señora le había encomendado. Cuando llegó al convento de Santo Domingo, cubrió su rostro con un velo para que nadie más se perdiera por causa de su belleza. Santa Beatriz pasó más de treinta años en el silencio y la oración en el convento de Santo Domingo. Fue como ciertos árboles gigantescos que, antes de sacar un brote visible sobre la tierra, profundizan sus raíces, que permanecen escondidas bajo el suelo. Así fue con Santa Beatriz. Tras ese tiempo, Nuestra Señora volvió a aparecerse a Santa Beatriz, ordenándole que diera inicio a la construcción de su orden religiosa. Providencialmente, Santa Beatriz recibió ayuda de su antigua adversaria, Doña Isabel, también conocida como, la Católica. Ella se convirtió en cofundadora y benefactora de la nueva orden religiosa, donando a la orden los palacios de Galeana y la Iglesia de Santa Fe. La misma Isabel pidió y obtuvo la bula de aprobación del Papa Inocencio VIII. Así, en 1484, Beatriz dejó el convento de Santo Domingo y, acompañada de doce jóvenes, ingresó en los palacios de Galeana adaptados a la forma de convento. Allí comenzaron a vivir la vida monástica, vistiendo hábito y escapulario blancos, manto azul y ciñéndose con el cordón seráfico, tal como en la aparición de Nuestra Señora. Más tarde, todas hicieron sus votos perpetuos. A los 67 años, Santa Beatriz recibió una tercera visita de Nuestra Señora, quien le dijo, hija mía, prepárate, pues dentro de diez días vendrás conmigo al paraíso. Santa Beatriz pensó en la orden naciente y en sus hijas espirituales aún jóvenes, y, en una oración ferviente, imploró la protección de Dios para su obra. Inspirada por el Espíritu de Dios, colocó la orden bajo la protección de los franciscanos, defensores de la Inmaculada Concepción de María. Después de esta revelación, Santa Beatriz enfermó gravemente. Llegó entonces el día predicho por la Virgen María, el 9 de agosto de 1491. Reclinada en su lecho de muerte, aún con el rostro cubierto, una de las hermanas, con mucha reverencia, descubrió su rostro. Fue una sorpresa maravillosa, su rostro conservaba toda la belleza de la juventud, acompañado de un aura celestial de paz, felicidad y una luz sobre su cabeza. Todas sus hijas espirituales, junto a seis sacerdotes franciscanos y monjas cistercienses que habían venido a asistir los últimos momentos de Santa Beatriz, fueron testigos del milagro. La noticia se propagó rápidamente por la región, y la gente invadió la clausura para contemplar a la Santa con su brillo celestial, aún viva, como si ya estuviera glorificada en el cielo. La luz sólo desapareció cuando el alma de Santa Beatriz ascendió al paraíso. Santa Beatriz dio al mundo un testimonio vivo de fe en el dogma de la Inmaculada Concepción de María, 400 años antes de su declaración oficial por la Iglesia. Ella nos enseña a saber esperar los tiempos de Dios. Santa Beatriz es la santa de la decisión, de la fuerza de voluntad, de la paciencia, del perdón, de la obediencia y de la madurez. Santa Beatriz, enséñanos a soportar las demoras de Dios con paciencia y fe. Oración a Santa Beatriz. Santa Beatriz, sierva fiel de Dios y defensora de la pureza y el amor de María, hoy nos dirigimos a ti con corazones humildes y llenos de fe. Oh Santa Beatriz, que enfrentaste las persecuciones con valentía y serenidad, intercede por nosotros para que también tengamos la fuerza para superar los desafíos que nos oprimen. Enséñanos a cargar las cruces de nuestra vida con la misma paciencia y esperanza que a ti te sostuvieron. Ayúdanos a amar a Nuestra Señora como tú la amaste y a confiar en sus designios, aun cuando todo parezca perdido. Que, como tú, seamos iluminados por la luz de la fe y transformados por el amor de Cristo, para que podamos ser ejemplos vivos de virtud y perseverancia. Ruega por nosotros, Santa Beatriz, para que sepamos esperar las demoras de Dios con paciencia y aceptación, seguros de que Él prepara para nosotros un propósito mayor. Amén. Así, cerramos la increíble historia de Santa Beatriz, una mujer que transformó el dolor y la persecución en una vida de profunda fe y devoción. Que su valentía ante las pruebas y su confianza inquebrantable en el llamado de Nuestra Señora nos inspiren a todos a perseverar, incluso en las dificultades. Santa Beatriz nos enseña que hasta los momentos más oscuros pueden ser el inicio de una misión divina y que, con fe, Dios convierte cualquier sufrimiento en algo grandioso. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal Momento en Cristo para seguir conociendo la vida de santos e historias de fe que iluminan nuestro caminar. No olvides dar, me gusta, al vídeo y compartirlo con amigos y familiares. Ahora, queremos escucharte. ¿Qué aspecto de la vida de Santa Beatriz te inspiró más? Responde aquí en los comentarios y comparte con nosotros tu reflexión. Gracias. Gracias por ver el video.